Amén, entonces, bueno, hoy quiero que vayamos rápidamente a un verso que está en la Biblia Que está en Isaías 43, en el capítulo 43 de Isaías, vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 Entonces, no sé si, bueno, creo que lo tienen que buscar o si no, escuchen, si no tienen Biblia Lo que dice Isaías 43, el versículo 10 y el versículo 11 Dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor Y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí Y entiendan que yo soy Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá Yo, yo soy el Señor Y fuera de mí no hay Salvador Quiero que piensen estas palabras, para que me conozcan y crean en mí Y entiendan que yo soy Yo, yo soy el Señor Y fuera de mí no hay otro, o no hay ningún Salvador, o no hay Salvador Hace unos días, de pronto algunos de ustedes saben, falleció un gran hombre de Dios Un hombre que, la verdad, tuvo mucha influencia en la vida de Pipe y de mí Que formó muchas cosas de nuestra fe Y se llama, se llama Timothy Keller Hace poco partió de esta tierra con Dios Y la verdad, algo que a mí me marcó mucho fue un libro de él Del que yo hablo mucho, que se llama Dioses que fallan Para mí fue un antes y un después Y hasta el día de hoy es algo que constantemente el Señor usa Para que mi corazón no se desvíe de él Para identificar dónde está el amor de mi corazón Y este libro, algo que muestra mucho Es como todos nosotros estamos como en una búsqueda Y toda nuestra vida, todo el mundo adora algo Todo el mundo tiene un Dios Todo el mundo busca o hace de algo el centro de su vida Aquello que dice, si yo tuviera esto estaría feliz Si yo tuviera esto, nada me haría falta Y el libro muestra, y me gusta mucho No es un libro muy largo, si alguno está interesado en leerlo Es corto, es buena noticia para los que no les gusta Pero a mí, de verdad, Dios me ministró mucho Porque una y otra vez es como Todo lo demás son promesas vacías Pero solo hay uno que sacia las profundidades del alma Y ese es Jesús Y a mí me marcó muchísimo ese libro Y hasta el día de hoy, como les decía Me impacta mucho lo que este libro habla Y por eso se llama Dioses que fallan Porque nos va a fallar Y vamos a terminar heridos Y vamos a terminar hiriendo a otros Cuando ponemos nuestra esperanza Nuestra salvación, nuestro amor Nuestro todo en algo Fuera de aquel que dice ser el único Dios verdadero Entonces, este autor tenía otra frase muy conocida Él repetía mucho algo Y él decía El evangelio Y como no hay ninguno que venga por primera vez Pero vamos a ver que tal vez no muchos sabemos Lo que es el evangelio Aunque es una palabra con la que estamos muy familiarizados Él decía El evangelio no es el ABC del cristianismo El evangelio es del A a la Z del cristianismo Alguno dice ¿Qué es esto? O sea, que el evangelio no es solamente como párvulos kinder Sino que es todo el cristianismo Es el cristianismo Desde el comienzo hasta el último de tus días Ser cristianos es vivir en el evangelio Y cuando yo oraba mucho por esta noche La verdad le decía Señor ¿Qué quieres tú hablar? Una y otra vez lo oraba Y recordaba que Lo que cada día Y sobre todo después de tener al bebé Más como que Ha crecido dentro de mí Es la verdad Que lo que yo más necesito cada día Es predicarme el evangelio Y es lo que hoy yo les vengo a hablar Lo que cada día Tú más necesitas Es predicarte el evangelio Si tú no conoces el evangelio Yo confío que hoy Dios va a usar este tiempo Para que tú escuches la predicación del evangelio Es decir Que te comparta Que tú puedas oír de qué se trata El evangelio son Las mejores noticias que alguien puede oír Es todo lo que Cristo es Y todo lo que Dios es Y todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Por ti y por mí Y eso cambia la vida de cualquier persona Porque quien realmente tiene a Jesús Tiene todo Nada le hace falta Encuentra que Jesús es suficiente Encuentra que en Jesús Tiene libertad de su pecado Y en este tiempo Aunque no llevamos muchos días Gracias a Dios Ya hemos podido hablar con Bueno yo he podido hablar con Algunas chicas especialmente Y algo que me doy cuenta es Lo poco presente que nosotros tenemos El evangelio Todo el tiempo Y se los voy a poner en un ejemplo muy claro Nosotros estamos buscando salvarnos a nosotros mismos Tal vez cuando tú pecas O estás en una situación difícil Lo último que piensas es Yo tengo un salvador Alguien que puede salvarme de esto Y lo que hacemos es como si Dios nos estuviera pidiendo Ok, sálvate de esta situación en la que te metiste Ok, soluciona esto ya que tú lo hiciste Y el evangelio lo que dice es Tienes un salvador De eso se trata creer en Cristo No tienes un salvador Para el primer momento que escuchaste de él Sino para toda tu vida de ahora en adelante Tienes un salvador Y hablaba en estos días con alguien Que por ejemplo me hablaba de la historia de David y Goliat Y me encantaba porque yo decía Ella me compartía como Dios le mostraba como ella era este pueblo Si alguno ha escuchado la historia de David y Goliat David era digamos de mi estatura Goliat era digamos de la estatura de Isaí No sé quién más puede ser más alto acá Alguien muy alto Era mucha más la diferencia Y la historia es que este pequeñito Tenía que enfrentarse a este gigante Para liberar al pueblo Y el pueblo estaba a un lado Llorando Temeroso Y nosotros siempre decimos No yo tengo que ser valiente como David Pero pocas veces vemos que Jesús En muchos sentidos es ese David Él no te está diciendo simplemente Ok deja de ser temeroso Y ven y enfrenta al Goliat Sino entiende que yo lo enfrenté por ti Y que en mí vas a ser valiente Y que en mí vas a ser fuerte Pero en primer lugar mira que yo soy Ese a quien tú puedes decir Pelea por mí Entonces es muy poco lo que a veces Nosotros tenemos presente ¿Quién es Jesús? Sé que muchos de ustedes Como yo Luchamos Con tal vez No desagradar a Dios No quiero pecar No quiero tener estos pensamientos Tal vez otros de ustedes Luchan mucho Con deseos en su corazón Con cosas que ustedes dicen Yo no quiero comportarme Como el mundo se comporta Y no quiero retroceder Y no quiero volver atrás Pero la verdad es que pocas veces Usted se aferra a la verdad De que Cristo derrotó el pecado Y solamente nos quedamos en la parte Diciendo No yo lucho No Señor ayúdame Y pocas veces tomas Lo que a ti te ha sido dado Aquí dice No hay otro salvador El punto es que me conozcan Que realmente crean Y entiendan Que no hay otro No hay otro Vamos a buscar Por todo el planeta Tierra Y nunca vamos a encontrar Lo que encontramos En Jesús Pero la pregunta en esta noche es ¿Realmente Tú te has apropiado De lo que Cristo es? De lo que Él dice Que te dio en el momento En que Él murió Y no solo murió Él resucitó ¿Has entendido Que en el momento En que Él resucitó? O sea Piensa esto Yo nunca Hasta esta semana Como que vivamente Había podido verlo En la oración así Piensa en el cuerpo de Jesús Siendo enterrado Y piensa como Él Vuelve a vivir Tres días después Vuelve a vivir Literalmente En ese cuerpo Y desde que Él vuelve a vivir Ya nunca Vuelve a morir En ese cuerpo Él vive otra vez Y ya nunca Vuelve a morir Y porque eso es importante Para ti y para mí Si tú conoces En la Biblia La historia De Jueces El libro de Jueces De hecho yo estaba Terminando Terminé Josué Y hay un libro En la Biblia Si alguno de ustedes Todavía no ha leído La Biblia El libro de Josué Es un libro Donde hay un pueblo Donde Dios le promete Una tierra Les da esa tierra Y este pueblo Dios le dice Ya te doy Lo que te prometí Solamente cuídate De no tener otros dioses Cuídate de no hacer Alianzas con la gente Que todavía Está en esta tierra Porque si tú haces Alianzas con ellos Tú vas a terminar Adorando a sus dioses Y termina diciendo La historia Que mientras Josué Vivió Este pueblo Sirvió y siguió Fielmente a Dios Pero una vez Josué murió Dice la Biblia Que este pueblo Se apartó Y que entonces Dios levantó Un juez Que era un libertador Porque en el momento En que ellos Se apartaban De Dios Sus enemigos Los esclavizaban Y el libro De jueces Dice Entonces Tal enemigo Los hizo esclavos Por 18 años Pero ellos Clamaron a Dios Y Dios entonces Levantó Un libertador Un juez Y este juez Derrotó A sus enemigos Y mientras este juez Vivía Todo el pueblo Sirvió a Dios Y siguió a Dios Pero en el momento En que este juez Muere Les voy a leer Literalmente Lo que dice Jueces 2.19 Pero cuando moría El juez Ellos volvían atrás Y se corrompían Aún más Que sus padres Siguiendo A otros dioses Sirviéndoles No dejaban Sus costumbres Ni su camino Obstinado El hecho De que Jesús Haya muerto Y resucitado Y viva Para siempre Es mi seguridad De que esto A mí No me va a pasar Ellos Su libertador Moría Y en el momento En que el libertador Muere Ellos volvían A sus viejas Costumbres Tal vez tú Tiendes A pensar Que Y has vuelto A tus viejos Hábitos Y has vuelto A tu vieja Manera de comportarte Y si tú no sabes Cual es la vieja Manera de comportarte Leí capítulos En la Biblia Como Efesios Capítulo 2 La vieja Manera de comportarse Es cuando éramos Llevados Por nuestros propios Deseos Era cuando Lo que Decíamos Soy libre Porque hago lo que quiero No, era más esclavo Que cualquiera Porque precisamente No podía decir no Sino que todo lo que Mi cuerpo quería Yo lo hacía Todo lo que se me ocurría Yo lo hacía No tenía como decir no Aun cuando supiera Que eso me hiciera daño Aun cuando supiera Que eso hiciera daño A otros Aun cuando No importa qué No podía decir no Y cuando tienes Un libertador Es porque Él te viene A liberar De lo que Te esclavizaba Y tal vez En este lugar Hay personas Que todavía Son esclavos De su pecado Y tú realmente Estás acá Pero tú no Conoces La libertad O tal vez Hay otros Que podemos Estar acá Y podemos Estar diciendo Señor Yo veo Como el pecado Me persigue Veo como Estos pensamientos Me persiguen Veo como Esta tentación Me persigue Y estoy cansado De luchar Contra el pecado Y yo te pregunto ¿Cuántas veces Tú has mirado A Jesús Y has dicho Pero mi libertador Nunca morirá Y mientras Él viva Este corazón Puede saber Que va a seguir Al único Dios Verdadero ¿Cuántas veces Has dicho De esto se trata Que Jesús Resucitó Y vive Para siempre Que cuando Alguien pone Su fe en Jesús Dios le da Su espíritu En su interior ¿Tú sabes Que el espíritu De Dios Está dentro De mí? El espíritu De Dios Yo sé Que está dentro De mí Yo sé Que Él vive En mí No vive Como Invita a Jesús Y Jesús vive En tu corazón Simplemente Como una idea Romántica No El espíritu Santo Que es el espíritu De Cristo Vive Dentro De mí ¿Cuántas veces Tú has pensado En tus luchas? El espíritu De Dios Vive En mí Si realmente Tú has puesto Tu fe en Jesús Si realmente Tú te has arrepentido De tu pecado ¿Por qué no usas Lo que Cristo Te dio? ¿Por qué no te apropias De esa verdad? Esa es la razón Por la que Muchos Dicen ser cristianos Pero no viven Lo que realmente Es el cristianismo Ustedes creen Que el cristianismo Es no tener problemas Tal vez Financieros De salud El cristianismo Es poder vivir Esas cosas Y estar lleno De gozo Y de paz El cristianismo Es que el mundo Se puede acabar Y tu esperanza No se va a acabar El cristianismo Es saber Que aunque tú No tengas nada O aunque tú Tengas todo Tu plenitud Se encuentra En Cristo No depende De lo que tienes No depende De lo que otros Te ven No depende De tu estatus Sentimental Económico Finas No depende De nada Es una plenitud Eso es el cristianismo Pero si tú Experimentas eso ¿Qué necesitas? Realmente creer Realmente conocer Realmente poner Tu fe en Jesús Y decirle ¿Qué es esto Del evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es esto Que tú viniste a hacer? Hace un momento Yo compartía Con alguien Y le decía Yo estuve Por tantos años Dentro de la iglesia Sin realmente Conocer a Jesús O sea Yo sabía todo Yo incluso Era el líder De una célula Pero yo nunca Había experimentado El nuevo nacimiento Es decir Que la vida De Cristo Estuviera dentro De mí Yo no lo había Experimentado Luego cuando Lo experimenté Por mucho tiempo Viví un cristianismo Donde yo No entendía El evangelio No lo aplicaba A mi vida diaria Era luchando Contra mis luchas En mis fuerzas Y entonces Sintiéndome frustrada Cuando pecaba Fracasada Alejada De Dios No entendiendo Nada Y mientras Les hablo esto Realmente sé Que muchos Me miran Como No tengo Ni idea De lo que Me estás hablando Les aseguro Si yo pudiera Tomarle una foto A muchas de sus caras Las proyectaría Y los demás Dirían Si es verdad No tienen ni idea De lo que está hablando Porque es un milagro Es la gracia De Dios Cuando Él abre Tus ojos Y tú dices Esto es De lo que se trata Es esto Es esto Y luego Empiezas a crecer En eso Y luego entonces Ya no lidias Con la culpa Como antes Lidiabas Y luego entonces Ya no lidias Con tu pecado Como antes Lidiabas Y entonces Cambia tu perspectiva De verte De ver a otros De ver Una vida Con Dios Y empieza A volverse algo Que la cruz De Cristo Que lo que Él hizo Tiene todo el sentido En tu día A día Desde que te levantas Y hasta que te acuestas Sabes Cuando yo pienso En esto Pienso ¿Por qué no haces Una lista De las cosas Que realmente Son tuyas En Cristo Te animo Que lo hagas En este momento Les voy a dar Un minuto Escribe Las cosas Que son Que tú dices Esto es mío Esto es una verdad Para mí Cosas firmes Si tú dices Yo no tengo ni idea Que escribir Me encantaría Que al final Te acercaras Conmigo un momento Me encantaría No porque tú estés Mal y los demás Bien De hecho Puedes estar mejor Porque puedes estar Reconociendo algo Pero los demás Escriban ¿Qué cosas? Yo digo Esto es Cristo para mí Por ejemplo Algo que Cristo Es para mí Es perdón De mis pecados Hoy Eso es lo que Cristo Ha sido para mí Absolutamente ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé Que en Jesús Yo siempre tengo Perdón de pecados Yo sé Que Él pagó Mi deuda Yo sé Y yo peco Les quiero decir Les confieso Peco mucho más Mucho más De lo que no solo Tal vez usted se imagina Sino De lo que profundamente Yo anhelo No pecar Pero Yo tengo esperanza Yo tengo un salvador Yo tengo a quien ir Y darle mi pecado Cada vez Y ver como Cada vez A través de su espíritu Me predica la verdad Y me dice Tú has vencido Sobre el pecado Tú tienes el poder Dentro de ti Y ver como Hoy yo pensaba Hace 10 años Hacia atrás Yo no puedo creer Cosas que yo decía Yo nunca voy a poder Superar esto Como ni se asoman Para mí Para mí es increíble Poder decir Yo sé que Cristo Venció el pecado Porque yo lo he visto En mí Yo lo sé Y tal vez Algunos de ustedes Podrían pararse acá Y decir Yo también he visto Como él me hizo libre Yo también he visto Como él Me hizo Hija de Dios Y en mi corazón Yo sé que soy Una hija de Dios Yo sé Yo sé Como él me hizo libre De vivir en la carne Esto es un concepto En la Biblia Que muchos son como ¿De qué está hablando? Vivir en la carne Pero les quiero decir así Ya que nos tenemos confianza Muchos de ustedes Yo los veo Y yo sé Que viven En su carne ¿Qué quiero decir? En tu carne Tienes todas tus pasiones Alborotadas Realmente Cristo murió Sabes que te van a perdonar ¿No lo vas a decir? ¿Por qué no lo dices? Porque realmente El perdón Que Dios te da en Cristo No es tuyo No es algo Que es un sello En tu corazón Tú sabes Que eres libre Del pecado Entonces Vive así Y tú me dirás Pero es que eso Es tan difícil Con estas cosas Que pasan por mi cabeza Pero es que es tan difícil Con estas cosas Que pasan por mis ojos Pero es que es tan difícil Bueno La vida cristiana Se trata de que tú Te aferres Es como que tú Tomes por fe No La novia De tus sueños El carro De tus sueños El viaje De tus sueños Es que tú Tomes por fe Lo que Cristo es Que tú tomes por fe Que tú eres perdonado Que Dios En Cristo Pagó tu deuda Que tú eres justo Delante de Dios Que tú eres un hijo de Dios Que tú tienes poder Para cambiar Que tú tienes poder Para vivir diferente Es que tú tomes esto Y digas A veces siento Que algo me hace falta Y vayas y le digas Jesús muéstrame Como tú Suples todo Efesios 1 Termina diciendo Él es aquel Que llena Todo en todo ¿Tú crees eso? Una de las cosas Que yo pongo en mi lista De lo que Cristo es Para mí Es Él es suficiente Él es todo Él lo llena todo Él es mejor Que todo Lo que yo podría Desear Él es mejor Que todo Lo que mis deseos Carnales Podrían decir Él es mejor Y si yo lo tengo A Él Nada me hace falta ¿Será que cuando tú Te sientes En estos momentos Como que algo Te hace falta? Como que ojalá Yo estuviera Con esta persona Ojalá Yo tuviera Este dinero ¿Será que tú dices Eso es una mentira? Cristo es todo Para mí ¿Te predicas La verdad A ti mismo Del Evangelio? Yo tengo un anhelo En este tiempo Que vamos a estar Acá realmente Es que ustedes Conozcan el Evangelio Es que ustedes Lo usen En su día a día Es que tú Te apropies Porque eso Cambia Eso cambia Todos vamos a vivir Momentos difíciles Todos pasamos Por luchas Todos tenemos Momentos donde decimos Hoy me siento mal Todos tenemos Momentos donde El pecado Puede llegar A endurecer Tu corazón Y si tú no conoces Las verdades Del Evangelio Vas a vivir Oprimido Vas a vivir Pensando que tú Tienes que hacer algo Para solucionar Tu propia situación Saben Muchos de ustedes Y yo lo digo Mucho en las clases De los miércoles Tienen un regalo En sus manos Que nunca Han desenvuelto Nunca No lo han abierto Lo han escuchado Lo han visto Pero no tienen ni idea No lo han abierto No lo han sacado No lo han usado Y el tema Con ese regalo Es que ese regalo Fue a precio De sangre Todo lo que Dios Es para ti En Cristo Costó Por eso cantábamos Hace un momento ¿Qué costó? Costó su sangre Costó su vida Costó sufrimiento Costó rechazo Fue un costo Que se pagó Para que tú Tuvieras algo Que no te atreves A conocer A creer A tomar Es como Ok No Ya he vivido Cosas lindas con Dios Yo he sentido Como Dios me ama Sí Pero en el momento En que le fallas a Dios Es un caos En tu vida Y no te puedes levantar De eso En el momento En que llega la tentación Nunca puedes resistir En el momento En que hay algo Que parece ser Lo que tú Siempre has querido Dejas aquello Que le habías dicho A Dios Que lo ibas a seguir ¿Por qué? Porque realmente No has abierto Ese regalo Nunca No sabes Lo que es ser salvo No sabes Lo que es decir Yo he sido salvado La Biblia dice Que fuimos salvados De destrucción eterna Lo que conocemos Como el infierno Y que aquellos Que tenemos A Cristo Tenemos nuestra confianza En Él Tenemos una esperanza Que va más allá De la muerte Yo te pregunto Realmente ¿Dónde está tu esperanza En esos asuntos Que se salen De tu control? En esas cosas Yo tengo varias Y llegando acá Muchas Donde yo digo Señor Esto se sale De mi control Y tú sabes Cuánto me duele Estas personas Esta situación Se sale De mi control ¿En dónde Voy a tener Mi esperanza? ¿Dónde está Mi esperanza? ¿La tengo En que de pronto Pipe vaya Y hable con esa persona? ¿La tengo En que esta persona Cambie Y entonces Todo esto ¿O mi esperanza Está en Jesús En decir Tú eres Mi esperanza En nadie Más está? Yo te quiero preguntar ¿Dónde está tu esperanza? Porque el evangelio Es Toda tu esperanza Es Cristo Tu esperanza En todas las áreas De tu vida Es Él Mi esperanza Como dice la canción Está en Jesús Es Él Es Todo en lo que Yo espero Yo no espero En las personas ¿Será que cuando No está Tal vez tu líder Tú dices No, entonces Casi que es como Tu líder Tu salvador Yo sé que Ahí Cuando yo hable Con el líder Ahí es que va a venir O tú dices Claro Dios puede usar A mi líder Pero mi esperanza Aún si mi líder Fallara No está en mi líder Mi esperanza No está en una persona Mi esperanza No está en Cómo esté la economía Cómo esté mi situación En esto En aquello Mi esperanza Está en Jesús Yo sé que Él depende todo No solo en mi vida Sino a mi alrededor Yo sé que Él es suficiente Ahí está tu esperanza Pregúntate hoy ¿Dónde está tu esperanza? Porque si algo Cristo es para mí Es esperanza Esperanza Más allá de la muerte Esperanza En los momentos oscuros Esperanza Cuando yo no me entiendo Esperanza Cuando yo no sé Cómo se va a solucionar algo Esperanza Cuando veo Cosas como un gobierno Y yo digo No tengo Yo no tengo Inferencia alguna En un gobierno Señores Esto va de mal en peor ¿Qué va a pasar con este país? Y hablo Bueno, muchos países Pero para no entrar acá Yo digo No sé qué va a pasar ¿Y en qué pongo mi esperanza? ¿En quién sea el presidente? ¿En quién pongo mi esperanza? Mi esperanza está en Cristo De Él depende todo Y de nadie más Él hace Él dice Dios es Dios En los cielos Y en la tierra Esa es mi esperanza Entonces yo te pregunto ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza De felicidad O de plenitud? ¿Dónde está tu esperanza De lo que sucederá Con tu futuro? ¿En qué tomes las decisiones correctas? Bueno Si tomo las decisiones correctas Voy a tener un buen futuro Ahí no está Mi esperanza está en Jesús Y aun cuando yo cometa errores No deliberadamente Claro Yo sé que Él va a orarlo todo Para mi bien Porque yo sé que soy suya Que Él me enseñará Que por torpe que yo sea Como dice la Biblia Él me guiará por su camino Llénate de la verdad Llénate de la verdad Eso es lo que hoy Yo les quiero hablar Llénate de la verdad Llénate O sea Sáciate Satura tu mente Que tú no puedas Dejar de pensar en Esta es la verdad Y vas a ver Como esas cosas Que tú quieres que cambien Van a empezar a cambiar No va a cambiar Cuando tú tienes Tu esperanza en otro lugar Tu esperanza De que tú mismo cambies Tú quieres cambiar en algo Porque no cambias Porque tu confianza Y esperanza de cambio Está en ti mismo En tu capacidad para Y qué tal si la pones En Cristo Qué tal si la pones En que Él habita en ti Qué tal si la pones En que aunque tú seas débil Hoy he escuchado Un himno que dice Bueno Creo que por acá Le No sé si lo tomé Pero bueno Ah bueno sí Acá está Dice Escucho al Salvador decir Tu fuerza en verdad Es pequeña Hijo de debilidad Vela y ora Encuentra en mí Tu todo en todo Jesús lo pagó todo Todo a Él Le debo yo El pecado había dejado Una mancha carmesí Él lo lavó blanco Como la nieve No está en español Entonces no va a rimar Pero es un himno Y es un poema muy lindo Cuando yo lo leía Yo decía Yo sé Que el Señor me mira Y dice Entiende Eres débil Y no tienes mucha fuerza Pero encuentra en mí Tu todo ¿Tú has encontrado Tu todo en Cristo? Es mi pregunta Para ti en esta noche Tu todo ¿Has encontrado Tu todo en Él? Tu plenitud Tu gozo Tu paz Tu sentido de propósito Ni siquiera te hablo Que lo encuentres En la iglesia No te hablo Que lo encuentres En nada Sino en Él Has podido verlo Y decir En ti Encuentro Mi todo Y hacer esa lista Y en la lista poner Nunca se acaba esa lista Porque dices Encuentro mi paz ¿Quién es Cristo para mí? Es reconciliación Es paz Es libertad Es perdón Es gozo Es esperanza Que no se acaba Es firmeza Es un refugio Es mi apoyo Es quien me levanta Es vida eterna Y hacer una lista interminable Y decir Puede seguir fluyendo Las palabras Desde mi corazón Porque eso es lo que Él es para mí En la vida Y en la muerte En este mundo Y en el que viene Él es todo para mí Todo Si tú escuchas esto Y realmente Honestamente Son palabras que incluso Pueden sonar bien Pero es como que No conectan Con lo profundo De lo que hay En tu corazón Hoy tú puedes Pedirle a Dios Hoy tú puedes Decirle Dame Arrepentimiento Para perdón De pecados Dame fe Para creer Para que tu espíritu Me llene Abre Mis ojos Ilumina 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 Mi corazón Hay un verso En Efesios Uno que dice Pablo dice Yo oro Para que los corazones De ustedes Sean iluminados Y cuando sean Iluminados Entenderán La esperanza Que les pertenece Entenderán El poder Que habitan Ustedes Que es el poder Que levantó A Cristo Entre los muertos El mismo poder Que hizo Que un cuerpo Que estaba sin vida Volviera a la vida Es el mismo poder Que está dentro de ti Y si Dios Ilumina tu corazón Estas cosas No serán palabras Por eso lo que hoy Podemos hacer Es orar Y pedirle Y tú le puedes pedir Que hoy Él sea tu salvador Esta mañana Yo lloraba Y le decía Te necesito Una vez más Mi salvador No te cansas De salvarme Todos los días Me salvas de algo Me salvas De mí misma Me salvas Del enredo De mi mente Me salvas De mi tristeza Me salvas De mi condenación Me salvas De mi torpeza Pero algo amo Y es que aún Mis fracasos Me llevan A verlo a Él Como mi salvador Yo no pierdo La verdad Siempre gano Siempre Al final del día Me puedo acostar Diciéndole Gracias Ya no quiero Verme a mí Míralo a Él Míralo Muchos de ustedes Están bien tristes Y deprimidos Porque se ven Muchos de ustedes Mismos Y poco A Él Esa es la verdad Poco A Él Pero si tú miras Aquel que es la misericordia ¿Qué es Cristo Para mí? La misericordia De Dios Cuando yo lo miro A Él Yo miro misericordia Y amor Sin medida Fiel Que fluye Y que no deja De fluir Hacia mí Miro aquel Que puede limpiar La mancha Más profunda De mi corazón Y como dice Dejarme blanca Como la nieve No hay nada Que Él no pueda hacer En mí Él lo dio Todo por ti Él lo dio Todo por mí No hay nada Nada Absolutamente Nada Que no pueda ser Tuyo En Cristo Hablo de cosas Más profundas Que lo que Nuestros ojos ven Hablo de transformaciones Tan profundas En el corazón Que transforman Como Lo que llamamos Tu identidad Tu propósito Tu futuro Tu manera De relacionarte De pensar De ser De amar De sentir Te revoluciona En tu interior Porque realmente Es vida Y vida en abundancia Lo que Él hace Que fluya En tu interior Así que En esta noche Para acabar Quiero que Vayamos a Efesios Capítulo 2 Y vamos a leer Esto y yo espero Que mientras lo leamos Hoy Escuche bien Esta es mi petición En esta noche Mientras lo leamos Solo lo vamos a leer El Espíritu Santo Empiece A iluminar El corazón De muchos de ustedes Eso es lo que Yo anhelo Y es lo que Le pido Señor En este momento Que mientras Leemos Su palabra Él ilumine Nuestro corazón Que tal Muchos de ustedes Hoy puedan Recibir Gracia Este regalo De ver Lo que no veían De Cristo Ni siquiera Hablo que vean Lo que no veían Acerca de ustedes mismos Eso va a pasar Cuando ven a Jesús Porque Jesús Es luz Y Él ilumina Pero para que vean Lo que nunca habían visto Por años En Él Eso es lo que yo deseo Así que los invito A que Vayamos A Efesios Capítulo 2 Y Efesios Capítulo 2 Dice Vamos a leer Desde el versículo 1 Ok Entonces muy atentos Lo voy a leer En la nueva versión Internacional Si alguno puede Escoger versiones Escoja esa Creo que está Más sencillo el lenguaje Pero en cualquiera Está increíble Ok Entonces dice Versículo 1 En otro tiempo Ustedes estaban muertos En sus transgresiones Y pecados En los cuales andaban Conforme a los poderes De este mundo Se conducían Según el que gobierna Las tinieblas Según el espíritu Que ahora ejerce Su poder En los que viven En la desobediencia En ese tiempo También todos nosotros Vivíamos como ellos Impulsados por nuestros Deseos pecaminosos Siguiendo nuestra Propia voluntad Y nuestros propósitos Como los demás Éramos por naturaleza Objeto de la ira De Dios Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Por nosotros Nos dio vida Con Cristo Aun cuando estábamos Muertos en pecados Por gracia Ustedes Han sido Salvados Y en unión Con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y nos hizo sentar Con Él En las regiones Celestiales Para mostrar En los tiempos Venideros La incomparable Riqueza De su gracia Que por su bondad Derramó Sobre nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Mediante la fe Esto no procede De ustedes Sino que es El regalo De Dios No por obras Para que nadie Se jacte Porque somos Hechura De Dios Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios dispuso De antemano O Dios preparó De antemano A fin De que las pongamos En práctica En otra versión dice A fin De que vivamos Por ellas En ellas Esto es lo que sucede Cuando tú crees La verdad Tú vives En aquellas Buenas Obras Es decir Tú vas a hacer Buenas cosas Que Dios preparó Que tú hicieras Hace mucho tiempo Por la vida Que ahora está en ti Así que cuando Leíamos esto Tal vez tú dices Bueno yo no entendí Algunas cosas Pero yo creo Que en este momento Que vamos a orar El Espíritu Santo Va a usar Su palabra Para empezar A abrir tu corazón Y hoy Como no sé Como cuando Uno va A una cena Súper Fancy Y primero te sirve En Colombia Se dice Un abre bocas Como un primer platillo Que abre tu paladar Hoy yo creo Que eso es lo que El Señor va a hacer En muchos de ustedes Hoy yo creo Que si tú Piensas Que Como decía Esta palabra Es un regalo De Dios Esa salvación Dios te lo puede dar Si tú crees Que él lo puede hacer Si lo hizo En mí Por ejemplo Y me dio ese regalo No hay diferencia Que lo haga contigo Pero el que tú Tengas la fe Incluso previene De Dios La fe Dice la Biblia Que viene por el oír De él La palabra de Dios Y hoy tú La has oído Y Dios puede darte Hoy fe Para que tú creas Para que tú creas Y conozcas Que no hay otro Fuera de él Dice Con esto quiero Que pienses Para que oremos Y cerremos Dice Jesús es mejor Que todo lo que tú Hayas probado O haya en tu vida En él Tendrás suficiente Todo lo que desees Él te dará Descanso Y completa Satisfacción Así que yo quiero Invitarte A que hoy Te pongas de pie Y no te vayas A desconcentrar En este momento Sino que cierres Tus ojos Ahí mismo Apenas te pongas De pie Y hoy yo te pido Padre Envía tu espíritu En este lugar Envía tu espíritu Que ilumina Al corazón Para que veamos Lo que nunca Hemos visto Para que oigamos Lo que nunca Hemos oído Señor Es un regalo Es un regalo Que cada día Tú renuevas En mi corazón El poder verte El poder recordar La verdad Del evangelio Señor Señor tal vez Muchos de los Que estamos acá Hemos olvidado Que no hay Otro salvador Fuera de ti Y pensamos Que una persona Y pensamos Que nosotros Mismos Tenemos que Solucionar Tenemos que Salvar Pero hoy Yo te pido Señor Ven a este lugar Y haznos Clamar Desde el corazón Solo tú Eres mi salvador Solo tú Eres mi esperanza Solo tú Jesús Solo tú Jesús Que hoy En mi corazón Tu nombre Sea exaltado Que hoy En mi corazón Realmente Yo diga Tú eres Mi salvador Tú me salvas De todo Lo que yo No puedo Salvarme En lo que yo Fallo Tú vences En lo que yo Soy débil Tú eres fuerte Y eso es al final Lo que importa No lo que yo soy Sino lo que tú Eres Lo que tú Eres Así que con esta Canción Tú vas a Alabar a Dios Vas a Adorar a Jesús Y vas a Decirle Dame fe Para creer Y vas a Cantar esto Con conciencia Vas a Cantar Estas letras Con Entendimiento Vas a Cantar Realmente Lo que Cristo Hizo por Ti Lo que Él es Para ti Vas a Entender Que cuando Él Resucitó Tú tienes Poder En tu interior Tú tienes Poder Para vencer Hoy te adoramos Jesús Salvador De nuestro Corazón Salvador Salvador Hoy derrama Tu esperanza Y tu perdón Mi esperanza Hoy haz Los Peres Jesús Jesús Aleluya Sea Que me Libertó Aleluya De la muerte Me arrancó Las cadenas Quebrantó Y en su Nombre Hay salvación Hay salvación Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Está en Jesús Aleluya Crea que me Libertó Aleluya De la muerte Me arrancó Las cadenas Quebrantó Y en su Nombre Hay salvación Mi esperanza Está en Jesús Y vas a cantar Esta letra Estas estrofas Pensando En tu vida En tu corazón En lo que ha sido Tu historia Con Dios O en lo que es En este momento Cuán alto monte Vaya a escalar Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar Ahí en lo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Y has consumado El vino escrito Mi esperanza Mira, mira Mira como Jesús Todo lo logró Mira como Él llega A tus tinieblas Mira como Él hoy toma Tu lugar En esa cruz Mira como Hoy tú puedes Traer tu pecado A Él Vamos hoy Acércate a Jesús Hoy cree en Jesús Hoy mira a Jesús Míralo a Él Tomando tu lugar Míralo a Él Cargando con tu culpa Míralo a Él Míralo a Él En esta noche La cruz ha hablado Soy perdonado El Rey de Reyes Me adoptó Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza Está en Jesús Vamos y ahora adora al Señor Y dile Tú eres mi esperanza Mi esperanza En mis fracasos Mi esperanza En mi pecado Mi esperanza En mi pobreza Mi esperanza En la muerte Mi esperanza Mi esperanza En este tiempo Enseguida Tú eres mi libertador Y tú vives Y tú vives Y tú reinas Jesús Vamos bien Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Sea que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrancó Y en su nombre Y en su nombre Y en su nombre Hay salvación Mi esperanza Está en Jesús Y ahora piensa Y ahora piensa en este momento Cuando Jesús resucita Piensa 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 que no hay nada Que no pueda vencer Piensa Espíritu Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Eran selladas stressed uvieron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí La victoria está en ti Señor en ti está nuestra victoria Hoy lo declaramos Tú eres nuestra victoria Hoy te alabamos Hoy te exaltamos Jesús No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Tú eres nuestro Salvador Hoy te adoramos Hoy te adoramos No hay otro No hay otro No hay otro Hoy nos apoyamos en ti Hoy nos apoyamos en ti Vamos a adorar al Señor Y entrégate a Él Y dile hoy me apoyo en ti Hoy me apoyo en ti Tú rompes toda cadena Toda cadena se rompe en tu nombre Todo pecado pierde su poder Ante tu presencia Oh Señor Solo en tu nombre Solo en tu nombre hay salvación Solo en el nombre de Jesús Solo en el nombre de Jesús Sabes hace un momento cantábamos Hay poder en la sangre Sobre toda enfermedad Y la peor enfermedad es la enfermedad del pecado Cuando la palabra dice Y Él llevó nuestras enfermedades La mayor enfermedad que Él llevó de ti Fue tu pecado Jesús 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 es tu respuesta Hoy y siempre No el primer día que escuchaste Hoy Él sigue siendo la respuesta Hoy Él sigue siendo tu respuesta A tu insatisfacción A tu ansiedad A tus preguntas Solo míralo a Él Solo míralo a Él Y dile Jesús Que este sea un tiempo Donde mi fe se renueve en ti Donde mi amor por ti se renueve Padre hoy lloro Que hoy la sangre de tu Hijo Jesús Su sacrificio Su cruz Sea como una fuente Donde hoy todo aquel Que está en pecado Pueda ir Y ser limpiado Donde todo aquel Que tiene un corazón impuro Una mente contaminada Como tantas veces Está mi corazón Hoy hay en ti esa limpieza Ese amor Esa seguridad Esa confianza Jesús Jesús Hoy siempre Lo que tú hiciste Tu vida Tu reino actual Como tú estás Sentado en los cielos Y vuelves Y vas a volver Por tu iglesia Es donde está Nuestro descanso Señor Señor hoy lloro Que hoy tu palabra De fruto Que hoy recordemos Lo que dijiste A través de Isaías No hay otro Hoy escucha La voz de Dios No hay otro Fuera de mí Para ti No hay otro No hay otro El evangelio Es la marca De tu corazón Si eres cristiano Es tu himno Es tu insignia Es tu bandera Señor perdónanos Por vernos Tanto Sano Tanto A nosotros Mismos Hoy recuérdanos Y en tu eres Hoy recuérdanos Hoy recuérdanos Espíritu Santo Hoy da arrepentimiento Hoy da perdón De pecados Llénanos de ti Porque con todo tu corazón No le dices Dame arrepentimiento Dame verdadero perdón De pecados Verdadero arrepentimiento Dame fe Yo quiero conocerte Realmente como mi salvador De hoy Y cada día De mi vida Hasta que me encuentre Cara a cara contigo Y pueda decir Por toda la eternidad Eres mi salvador Yo no tengo que hacerlo Tú lo hiciste por mi Y ahora yo tomo Todo lo que hiciste por mi Y aferro a ello Porque sé que ahí está Mi fuerza No en lo que yo puedo hacer Sino en lo que tu hiciste Por mi En lo que tu eres Para mi En quien tú eres Dios grande Fuerte Lleno de misericordia Lleno de amor Lleno de gracia Para glorificar tu misericordia Es que tú salvas Es que tú salvas Al peor de los pecadores No una vez Sino cada día Sigues obrando salvación Sigues obrando Y como tu vida Y como tu vida Y como tu vida es para siempre Esta obra No terminará Inconclusa Esta obra Prosperará Yo soy tuyo Señor Dile Realmente quiero ser tuyo Sálvame 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 Que sobre todo Nombre En aquel nombre En el cual hay salvación Dios De los cielos Y de la tierra Hoy te pedimos Todo esto En el nombre Que nos has dado En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén Y Amén